La charla que estamos teniendo con Eduardo Esta charla que estamos teniendo con Eduardo que no solamente nos mete en un tema muy latinoamericano, muy argentino de alguna manera, vieron lo particular, es lo peculiar pero fundamentalmente por estas causas que son tan desconocidas como la cuestión de los abogados Sabes que a veces cuando uno habla con abogados de los trabajadores bueno, es tu caso, en este caso presos políticos, pero trabajadores estas cuestiones del enmarañamiento que hacen que uno quede realmente muy afuera de todas estas tramas estas cuestiones, bueno, mucho más, cuestiones de tradiciones cuestiones de papeleo Imagino, en este caso ya son 30 años de este trabajo ¿Quiénes están en la organización y cuáles son las organizaciones hermanas? Porque imagino que trabajan en conjunto Sí, tenemos varias organizaciones hermanas En nuestra organización, bueno, tenemos un poco para diferenciarte tenemos tres generaciones Los viejos, como yo, y varios más, algunos más viejos todavía El doctor Chávez de Mendoza, que fue fundador de la vieja gremial de abogados de la ECA del 60, de la cual nosotros sacamos su nombre El vasco que le decimos, Carlos Orzaucoa de Córdoba, Jorge Elizondo de Rosario, los viejos Después tenemos, están entre los más chicos, 30 añeros y nosotros están los parentones Tenemos varios compañeros y compañeras de muy buen nivel Nosotros tenemos además, por ejemplo, la doctora Verónica Heredia de Comodoro Rivadavia que es una especialista en todo lo que es el reclamo ante la SIDA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos La tenemos Marina Schifrin en Bariloche, acá cerquita Así que en general, esa es la estructura Y tenemos, efectivamente, como decís, dos o tres organizaciones hermanas, primas, hermanas Una es la Correpi, una es la Correpi, que está encabezada por la Negra Verdú, por Carmen Verdú La doctora Verdú es, también se han especializado en temas que se conocen popularmente como gatillo fácil La Correpi y ustedes son los demonios de la institucionalización Porque los datos que muestran ustedes, aparte de inapelables, no quieren ser visibilizados por nosotros CADEP también es otra organización, por ahí menos conocida, pero que tiene muy buenos colegas, muy buenos compañeros En alguna medida también trabajamos a veces junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Que es una organización que tiene más de 70 años en el país Esas son las organizaciones más o menos con las que nos encontramos, como decimos nosotros, las puertas de las comisarías cuando se producen estas cosas Pero además vos decís el tema latinoamericano, vos fíjate que a veces Cuando uno explica la situación en Perú o en Paraguay o en Chile, por ejemplo, que deben tener más de 200 presos Sobre todo en Mapuche, la situación de Chile, Chile tiene doble incriminación Vos en Chile te juzgan, Chile por ejemplo tiene doble incriminación Vos que ha detenido te juzgan la justicia ordinaria, la justicia penal ordinaria Y después te juzgan la justicia militar Doble incriminación sumando penas muchas veces Pero uno se extraña de esas cosas Y a veces la audiencia le cuesta entender que nosotros en Argentina tenemos más de 6.000 procesados En su gran mayoría, el 90% son trabajadores Incluso esta provincia, Neuquén, no sé si antes o después de Salta Porque además no es casual, son las provincias petroleras, las provincias donde aparecieron Tienen, debe estar a la cabeza de la cantidad de compañeras y compañeros procesados Yo hablando por ahí con algún compañero que había fuerte Le decía, la compañera nuestra, Marina Schifrin, ahora abogada En su momento fue una dirigente del gremio docente Fue acusada y condenada por el delito de sedición por cortar una ruta En un reclamo docente hace 20 años más o menos Es decir, sedición, imagínate sedición, casi tradición a la paz, sedición Bueno, esas cosas han pasado en la Argentina y pasan Nosotros tenemos casos, pero que uno no puede creer Nosotros tenemos todavía compañeros condenados a más de 4 años de prisión Por un reclamo frente al local político del ex gobernador de Neuquén, Jorge Sovich Cuando fue la muerte del maestro Frente Alba Los compañeros están condenados a más de 4 años de prisión Claro Y Sovich, no O sea, Frente Alba ha muerto Una movilización, repudio a todo eso Y tenemos compañeros que están En su momento fueron como 30 Después fuimos sacándolo, desprocesando, quedaron menos Hoy debe haber 4, 5, no me acuerdo exactamente cuándo El caso de los procesamientos, para tener una idea Digamos, a nosotros más de a pie ¿Qué es el procesamiento? El procesamiento es cuando se produce la comisión de un delito El juez o el fiscal, depende del código y qué provincia Se abocan a la investigación de ese delito Lo que tienen que determinar es Primero que efectivamente el delito no existió Y después determinar quién puede ser el presunto culpable En el caso que nos ocupa Una movilización, una sentada, una parada Un reclamo que puede ser Ahora se va a poner muy de moda con la nueva ley antiterrorista Pero digamos, reclamo de cualquier tipo Que un juez o un fiscal entienda Que constituye un hecho delictivo Entonces, determina qué es un hecho Y determina quién es el responsable Todos los que están parados frente a, no sé A un supermercado pidiendo comida Pueden ser todos esos susceptibles de ser enjuiciados Entonces, el procesamiento La primera parte de la investigación Donde el juez determina que esta o estas personas Pueden ser autores de un delito Entonces, dicta auto de procesamiento O sea, determina qué Prima fase, se dice a veces en el derecho Yo siempre digo, en el derecho Lo hacemos difícil los abogados Es una cosa simple Pero nosotros lo hacemos difícil Determina que provisoriamente Esa persona puede ser el autor de un delito Y lo procesa A veces puede ser con o sin prisión preventiva Depende del delito Depende también de la voluntad O de la evaluación que haga el juez o el fiscal Con o sin prisión preventiva Entonces, el procesamiento, ¿qué significa? Significa que estás en la cuerda floja Significa que aunque te den la libertad Porque vos estás procesado por haber cortado una ruta Ya que tu organización social, barrial, política o sindical No cuente con vos Porque si vos vas a otro corte de ruta Y te vuelven a procesar Entonces el juez puede determinar Que esta vez el procesamiento es con prisión preventiva Porque es la segunda vez que lo haces Porque vos no estás en libertad condicional Estás escarcelado Y ahora vamos a una pregunta bien de abogado del diablo Para usar esos términos Por supuesto ¿Cómo sostenés vos, por ejemplo, que los cortes no son delitos? Digamos, ¿cómo ustedes preparan enseguida la defensa? ¿No llega, no sé, suponete lo que pasó con Ripoll? Sí, sí O suponete, acá en Neuquén hay abogados procesados Incluso por lo de Estefani y Natalia Ormazábal Sí, Natalia Ormazábal Sí, del Cepro ¿Cómo vos preparás enseguida, digamos, para que nosotros aprendamos de eso? Bueno, ahí hay, vamos a divergirle porque seguramente no van a estar escuchando esto los fiscales y se van a animar No, entonces no contemos, ponemos un video No, tranquilo Son fiscales que saben mucho, de todas formas, no hay problema No, la cuestión es así La concentración frente a una vía de tráfico El puente de carretero El puente de carretero, por ejemplo La concentración y la petición es un derecho constitucional Por lo tanto es un derecho constitucional que está por arriba de cualquier otro derecho Es un derecho de raigambre constitucional Es un ejercicio legal de ejercer la petición Los compañeros y compañeras que eventualmente cortan o producen alguna situación Que puede afectar la circulación del tránsito en una ruta Están peticionando Las características y circunstancias de ese corte Si permite que se libere una parte de la calzada o no Tiene que ver con las disposiciones municipales, provinciales o nacionales de cada lugar Eso es otra cuestión Pero, distinto es cuando, en el caso de Vilma En el caso de, creo que también de Néstor Pitrola En el caso de Natalia Ormazábal acá Y nosotros también hemos tenido nuestra compañera Verónica Leda También fue requerida para asistir a unos que estaban cortados A Greenpeace, mira, ni siquiera tiene que ver con esto La llamó Greenpeace y le dijo, miren Doctora, venga porque estamos llevando adelante un corte en Río Turbio Fue y terminó procesada O sea, no hay mucha diferencia entre Fujimori persiguiendo a este colega Claro que con la justicia Entonces, ahora, lo que quiero decir es La compañera o el compañero de las organizaciones que van a llevar su solididad O que son miembros de las organizaciones de los partidos que cortan Eso no tiene ninguna responsabilidad penal Absolutamente ninguna responsabilidad penal Yo voy a llevar mi solididad a la gremial de abogados A mí no me pueden procesar Yo no estoy produciendo ningún delito Absolutamente ningún delito Muy difícil Caen esos procesamientos Terminan cayendo Esos procesamientos o no llegan a juicio Y si son tan desvergonzados de llegar a juicio Terminan vapuleados Porque la defensa les termina dando una paliza Les termina dando una paliza Como se la dimos en muchos casos Terminan siempre con absoluciones Tenés el caso de Olivera, ¿no? Que hay un... ¿Me lo contás ahora en el corte? Dale En el corte no, perdón Después del corte Hacemos el programa durante la estanda Eso porque estás pensando en el nacimiento de tu hijo No, posiblemente Andás a ver cuando saca este si ya no está Vamos rápidamente a un corte Esta charla increíble que estamos teniendo Y de paso aprendemos un montón Con Eduardo Soares de la Asociación Gremial de Abogados Ya venimos Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros En defensa de la escuela pública Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo Pero también sabemos que hay otros autores En contra de la impunidad La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad Aten